Digamos que tengo 40 años, 40 años, estoy casada y tengo 2 hijos, tengo 2 hijos. Y digamos también que soy la principal fuente de ingresos de mi familia y además tenemos una hipoteca, una hipoteca y yo confío en que mis hijos vayan a la universidad y espero poder pagar por su universidad. Universidad y también quiero asegurarme que si me sucede cualquier cosa, mi pareja pueda tener un retiro, ya que a lo mejor mi pareja no tiene las habilidades para poder tener algún ingreso o incluso aunque lo tenga, es muy probable que tenga que hacerse cargo de los niños y no pueda dedicarse a tener un ingreso. Y debido a todas estas cosas de aquí, quiero asegurarme de tener dinero para pagar todo esto en el evento de mi fallecimiento, por lo que estoy viendo contratar un seguro de vida. Seguro de vida. Y creo que la mayoría de nosotros entiende la idea general de lo que consiste un seguro de vida. Se paga cierta cantidad periódicamente y en el evento del fallecimiento de uno, nuestros beneficiarios, quienquiera que nosotros hayamos puesto como beneficiarios del seguro en caso de nuestra muerte, esas personas recibirán algún dinero, aunque un seguro de vida no es tan sencillo. O bueno, hay una versión del seguro de vida que sí es sencilla y otra que no lo es, por lo que tenemos dos tipos de seguros de vida, el seguro de vida a plazos y el seguro de vida completo. Seguro a plazos y seguro completo. Hablamos del seguro a plazos porque es más sencillo, francamente, voy a mi compañía de seguros y ellos me dicen, mira, si tú pagas una prima de 500 dólares al año, si se paga una prima cada año de 500 dólares, esta palabra prima significa la cantidad de dinero que se tiene que pagar cada año. Si se paga una prima de 500 dólares cada año durante 10 años, así que nuestro periodo aquí es de 10 años, periodo 10 años. Si uno falleciera en cualquier punto durante estos 10 años, se recibiría o recibirían los beneficiarios 500.000 dólares. Esto es lo que recibirían los beneficiarios que indicamos en este seguro de vida, 500.000 dólares. Recordemos que los beneficiarios son obviamente las personas que reciben el beneficio de la póliza de seguro de vida, quienes van a recibir el pago en caso de fallecimiento por esta póliza. Así que durante los siguientes 10 años se pagarán 500 dólares y en caso de fallecimiento su familia o beneficiarios recibirán 500.000 dólares. Y la razón por la que esto le funciona a la compañía de seguros es que ellos calculan, bueno, si no son fumadores y tienen buena salud, es poco probable que vayan a fallecer en los siguientes 10 años. Y si promedian esto, entre muchos miles de personas van a obtener dinero. Algunas personas aleatoriamente fallecerán, pero van a recibir la prima de todos los demás, que es más que suficiente para hacer el pago de aquellos que fallezcan, ya sean accidentes o por alguna enfermedad repentina. La razón por la que se llama seguro por periodo es que si uno no fallece en estos 10 años, se tendrá que contratar otra nueva póliza de seguro. Ustedes contratan su póliza de seguro, hacen sus pagos, pasan 10 años, no sucede nada, ustedes siguen viviendo, y todo este dinero que pagaron en las primas, pues podríamos decir que se pierde. Ustedes les dieron esas primas a la compañía de seguros para que les pagara a sus beneficiarios esta cantidad en caso de su fallecimiento, pero no ocurrió nada, todo está bien. En este ejemplo quizás esta sea una buena opción, ya que si ustedes tienen 40 años, probablemente es la edad en la que sus hijos ya comiencen a ir a la universidad. Eso les da el tiempo para ahorrar más dinero, para el retiro, también para pagar más de su hipoteca, y para ahorrar para el colegio o la universidad. Así que, bueno, 10 años me parece adecuado para mí. Si ustedes tienen 40 años y quieren más tiempo para pagar la hipoteca, ahorrar dinero para la universidad, ahorrar dinero para el retiro, por lo que quieren contratar una póliza a 20 años, podemos contratar una póliza a 20 años, y en el caso de que sea una póliza a 20 años, la prima va a ser un poquito más alta, y la razón por la que esta prima va a ser un poco más alta, es que aumenta la probabilidad de fallecer en 20 años. En las edades de 50 a 60 años, es más probable fallecer que de 40 a 50 años. Las compañías de seguro toman en cuenta estas probabilidades, y es por eso que las primas de pago anual son un poco mayores. Pero de cualquier manera que se vea, en una póliza a plazo o por periodo, se paga una prima fija durante un periodo fijo. Si se fallece durante ese periodo, los familiares recibirán el beneficio de esta póliza. En caso de no fallecer, la póliza simplemente va a expirar, y se tendrá que contratar otra póliza de seguro de vida. En otra situación donde ustedes tengan 70 años de edad y siguen vivos, que eso esperemos que ocurra, es muy difícil obtener una póliza de seguro a plazo o por periodo, ya que las compañías de seguro saben que la probabilidad de fallecer en los siguientes 10 años cuando uno tiene 70 años son muy altas, y por eso las aseguradoras no toman el riesgo. Este tipo de seguros de vida son muy buenos cuando ustedes son más o menos jóvenes y quieren tener más tiempo para ahorrar y cubrir todas estas obligaciones, y si algo les ocurriera, entonces su familia podría aprovechar lo que les dé el seguro para cubrir esas obligaciones. Y eso es lo que yo tengo como seguro de vida, tengo un seguro de vida a plazo, porque ahorita tengo 34 años, digo no estoy tan grande, y tengo una hipoteca, y tengo un hijo pequeño, y quiero asegurarme de que si cualquier cosa me sucede, mi familia, el plazo de mi póliza es de 20 años, así que si algo me llegara a pasar a mí en estos 20 años, mi familia estaría cubierta y recibiría este dinero de la póliza para que no quede desamparada. El otro tipo de seguro es el seguro de vida completo. La motivación para ese tipo de pólizas de seguro viene de la idea de que a las personas no les gusta esta noción de que se paga dinero en una póliza de seguro a plazos año tras año, y al no fallecer, que es algo bueno, pero si no fallecen, pues todo ese dinero se perdió, no se los devuelven, no los ahorraron, ese dinero se perdió. Y el otro problema es que la póliza de seguros a plazo es válida durante sólo cierto periodo, 10 años, 20 años, lo que sea. A algunas personas les gusta la idea de querer conservar una prima durante toda su vida, y cuando fallezcan, que hasta donde sabemos, todos nosotros algún día hemos de morir, cuando se fallezca, la familia recibirá los beneficios. A lo mejor ahorita que tengo 40 años voy a estar pagando esta prima durante otros 40 años, y a lo mejor fallezco a los 80 años, y en ese momento mi familia va a recibir algo de todo este seguro que ha estado pagando durante 40 años. Así que el seguro de vida completo es para atraer a esas personas que les interesa esta idea, pero las compañeras de seguro no son tontas, al contrario, ellos analizan muy bien toda esta situación y se aseguran de ellos recibir alguna ganancia. Así que lo que ellos hacen en una póliza de seguro de vida completa es que aumentan el costo de la prima, de manera que tienen los beneficios de la póliza de seguros a plazos, más una sección en donde pueden ahorrar, pero les cobran bastante por eso, de manera que les resulta un buen negocio a las compañías de seguro. Así que la póliza de seguro de vida completo para una persona de 40 años, y aquí voy a estar inventando números, la prima, y digamos que la póliza es de también 500.000 dólares. Así que la prima en esa situación podría ser mucho más alta que en la de plazos, podrían ser 5.000 dólares, 5.000 dólares por año, y el plazo pues es toda su vida, por lo tanto, no hay un plazo, ni siquiera debo describir esto, ya que en el nombre está implícito que es todo el tiempo de vida. Y en cualquier momento que ustedes lleguen a fallecer, mientras hayan pagado la prima puntual, en el momento en el que ustedes fallecen, su familia va a recibir el beneficio de la póliza, que es de 500.000 dólares al momento de la muerte. Y a lo mejor ustedes ven que esto es un abuso, el pagar 10 veces más en primas por la misma cantidad asegurada. Y hay un par de cosas que hay que considerar, ya que no es tanto el abuso, aunque siempre va a ser más caro que la póliza de seguro a plazos, es que esto, siempre y cuando continuemos pagando las primas puntualmente, esto es algo garantizado. Algún día vamos a fallecer, por lo que esa es una cantidad asegurada. En cambio, en el caso de la póliza a plazos, cuando uno tiene 60 o 70 años, las compañías de seguro van a cobrar una prima todavía mucho más cara para asegurarnos por esta cantidad, ya que piensan que hay una gran probabilidad de que se fallezca en el plazo de esta póliza. En el de vida completa, se paga la misma prima, aunque es bastante cara. Cuando uno es bastante joven, esta prima va a ser definitivamente más grande que la prima del seguro de vida a plazos. Pero cuando uno llega a los 70 años y pregunta por una póliza de seguro a plazos, primero, a lo mejor ni siquiera podemos obtenerla. Y en caso de que podamos conseguirla, la prima va a ser tremendamente cara, no sé, quizás 10.000 dólares al año. Y en ese punto de la vida, esta opción será más barata. Otra cosa que hace ese tipo de póliza completa, la compañía de seguros implícitamente va a apartar una parte de este dinero para asegurar nuestra vida, y va a apartar otra sección para tenerla como efectivo, y ese efectivo va a crecer durante el tiempo. No toda nuestra prima va en esta parte del efectivo, pero una parte sí lo hace. Los primeros años, casi la prima completa va hacia la compañía de seguros, y a partir de ahí, cada año, una fracción de esta prima va a ir a esta sección del efectivo, una sección de ahorros dentro de la póliza de seguros. Vamos a escribirlo, ahorro de efectivo, y esto puede tener intereses, puede obtener intereses mientras se encuentre en la compañía de seguros, así que a lo mejor alguien que les quiera vender un seguro de vida completo, les puede decir, oye, esto es algo muy bueno, pagan una prima, se garantiza esta prima durante toda su vida, sus beneficiarios recibirán esta cantidad, siempre y cuando se paguen estas primas, y además le estamos creando esta cuenta de ahorros para usted. Quizás en algún punto ustedes digan, bueno, estos riesgos ya no los tengo, no quiero seguir pagando esta prima, a lo mejor tienen 65 años, ya pagaron su hipoteca, ahorraron mucho dinero, y dicen, bueno, voy a dejar de pagar esa prima, así que bueno, esto, nos olvidamos de esto, pero se puede obtener lo que está en su cuenta de ahorros, ese dinero en efectivo y sus intereses los pueden sacar. Algo que no dicen las compañías de seguro, es que aunque parezca que tenemos nuestro seguro de vida y también una cuenta de ahorro, lo que quizás no clarifiquen, es que hay muchas cuotas en esta cuenta de ahorros, por lo que definitivamente es una mejor opción. Si esto es lo que buscan ustedes de guardar o ahorrar algo y aún así tener un seguro de vida durante un periodo fijo de tiempo, para que puedan terminar con esas obligaciones, probablemente una mejor opción sería que contrataran el seguro de vida a plazo, pagar esta prima más barata, si esta fuera una cantidad real, que bueno, son cantidades que yo inventé, pero la diferencia entre estas dos primas es de 4.500 dólares, así que puedo yo tomar esa diferencia y ahorrarlos o invertirlos. Durante el periodo que dura esta póliza, seguramente obtendremos mucho más dinero y más intereses haciendo esto, porque no estaremos pagando todas las cuotas que están asociadas con la cuenta de ahorros del seguro.